Cuando tenga una urgencia, busque al especialista James Sarana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. Se acercan las elecciones en todo el país y en Guadalajara de Buga, los candidatos a la alcaldía ya empezaron los cierres de campaña. En esta oportunidad, la candidata Rosa Antonia Moncada llevó a cabo su cierre de campaña en el norte de la ciudad. Seguimos trabajando hasta el 25 de octubre, hasta el último momento. Es muy importante que los bugueños sepan que su voto depende del cambio en Guadalajara de Buga. Haga parte del cambio, construya Guadalajara de Buga. Vote este 25 de octubre por la mejor opción para la ciudad, que es Rosa Moncada. Entonces, muchas gracias por acompañarnos a los miles de personas que hoy nos acompañaron en este cierre de campaña. Gracias a Dios tuvimos un lleno total, pero como todos saben, Rosa Moncada es incansable. Seguiremos trabajando para que este 25 de octubre volvamos a retomar las buenas costumbres en Guadalajara de Buga. ¿Importante ese grupo de siete candidatos al consejo que le respaldan la propuesta? Claro que sí. Nosotros estamos, digamos, haciendo un trabajo de equipo. Tenemos siete excelentes candidatos de cambio radical al consejo. Sabemos que con ellos vamos a tener una muy buena votación. Aspiramos a que varios de ellos lleguen a ser concejales del municipio. Igualmente, pues tenemos un amigo de otro partido también acompañándonos acá. Y bueno, vamos con la voluntad de Dios y con el pueblo de Buga al triunfo este 25 de octubre.